¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traemos dos ejemplos de despejes para que practiquen cuando se encuentran variables diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos en este primero x, z y y en particular se nos pide despejar para la y. Entonces ya verán que es sencillito. El primer paso es buscar dejar de un solo lado los términos que tengan la y. Y entonces los términos que tienen y, aquí tengo una y y acá todo esto es otro término que también tiene la y. Entonces todo eso así como está me lo voy a llevar para el otro lado del signo igual. Pero recuerden que en matemáticas todo hay consecuencias y aquí la consecuencia de esa acción de moverlo pues va a ser cambiar el signo. Así que en lugar de tener un signo menos pues lo voy a cambiar a más. Entonces nada más recuerden eso, si está sumando va a pasar restando y si estuviera restando pasa sumando. Aquí en este caso pues ya cambió al signo más. Después de esto lo que necesitamos buscar es dejar nada más la y solita. Entonces aquí lo que tengo que trabajar a continuación va a ser la multiplicación de la 2y por z y 2y por 2t incluyendo los signos. Para ver si de alguna forma podemos dejar solamente un término que tenga y. Eso nos va a facilitar mucho el despeje. Entonces por lo pronto pues hacemos la multiplicación. Y aquí recuerden que aunque no se ve la z tiene un 1. Entonces para empezar pues serían los signos más por más. Va a ser más, aquí no hay cambio ni nada. Todo está del mismo lado del signo igual. Y va a ser 2y por z. Pues como no hay letras iguales el exponente no va a cambiar. Entonces simplemente se queda así 2y por z. En el otro término tengo más por menos. Pues es menos. Y aquí sí tengo que multiplicar los números. 2 por 2, 4. Aquí vamos a escribirlo. Y a continuación sigue la multiplicación de y por t. Simplemente aquí nada más escribimos la... Voy a escribir primero la t y después la y. Esto porque es una... Una reglita. Una consideración que hay que hacer de que se escriben por orden alfabético cuando ya tenemos muchas variables. Después de esto pues tenemos que hacer un truquito muy sencillo para poder resolver todo. Ya que van a decir bueno pues ahora ahí tengo y repartidas en 3 términos. Pero justamente eso me va a permitir ya que la y está en los 3 términos y tiene el mismo exponente. Hacer un pequeño truco entre comillas que es un factor común. Entonces lo que tengo en común entre los 3 términos pues va a ser justamente la letra y. Así que la voy a sacar. Voy a abrir un paréntesis y de cada uno voy a hacer la división. Aquí se hace y entre y es igual a 1 nada más. Y la siguiente parte va a ser 2yz entre y. Este déjenme escribirlo aquí abajo para que lo puedan apreciar mejor. Ahí está. Nada más este lo voy a hacer como ejemplo y así se les va a hacer más fácil. Espero poder resolverlo. Entonces les comentaba que se hace la división. Bueno pues nada más es 2yz entre y que es lo que saque. Aquí si se fijan cuando queda una letra igual que la que tengo en la parte de abajo se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque la división y entre y da 1. Esto lo pueden ver en los temas de simplificación de ¿cómo se llama? De polinomios o simplificación de términos que tengan exponentes como división. Entonces como estos dos son iguales eliminan aquí lo que nos quedaría con signo más. Porque la y también tiene más y el término de arriba. Entonces sería simplemente 2z. Y aquí ya aparte nos libramos de algún término que tuviera y. En el siguiente caso, también lo voy a hacer por aquí para que se vea más clarito. Va a ser 4ty que divide otra vez a la y que es la y que está en la parte de abajo. Entonces aquí vuelve a pasar lo mismo. Solamente que como hay signos diferentes, menos entre más, pues va a dar el resultado como menos. Y 4ty entre y se van a eliminar las y y les va a quedar nada más 4t. Y listo, ahora sí. Entonces, bueno, esto ya que me ayudó, ya lo voy a quitar. Y ahí está el resultado de lo que debe de quedar. Entonces, esto, si ustedes quieren practicar más lo del factor común, les dejamos los videos. Tanto acá arriba les dejé un recordatorito de multiplicación y de factor común para que ustedes puedan resolver cualquier ejercicio sin ninguna complicación. Entonces, miren, esto ya está casi listo. Ya tengo la y de este lado. Y estos términos, afortunadamente, ya no quedó ningún término con alguna letra y. Entonces, ese es el truquito que nos va a ayudar para poder resolver el ejercicio. Entonces aquí la y la cambié de color nada más para que la tengan bien presente. Eso es lo que quiero despejar. Y como se encuentra de ese lado, lo único que hice fue voltearla. Esta parte de aquí ya aparece de este lado y está acá. Cuando ustedes, es como si le dieran una vuelta a una hoja, no cambia de signo porque todo se está moviendo. Lo dejé así para mayor comodidad porque nosotros leemos en esta dirección, de izquierda a derecha. Entonces, así va a ser más fácil leer nuestro resultado y tenerlo ya en un despeje casi directo. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer a continuación? Pues, muy sencillo esto. Lo dejo aquí y ya se imaginarán, como esto está multiplicando a la y, lo que tenemos que hacer es pasarlo dividiendo. Entonces, ahora sí, ya tenemos el resultado. Es lo que ya estaba de este lado entre lo que multiplica a la y. Y esto es mi despeje. Y bueno, aprovechando, también les quería mostrar, esto lo introducimos aquí en WolframAlpha. También tenemos un video para que ustedes puedan ver cómo despejar las ecuaciones. Y lo va a presentar con los signos cambiados. Pero bueno, cuando ustedes multiplican por menos, este resultado que obtuvimos aquí es equivalente al resultado que presenta WolframAlpha. Nada más que son por las simplificaciones que ya trae el algoritmo para la solución. Y aquí nada más observar que dice que mientras 4T y 2Z no sean 1, este es el resultado. ¿Por qué? Porque si llegan a ser 1, en este punto se hace 0 y hay una indeterminación. Nada más, por si ustedes quisieran comprobar sus resultados de otros despejes, pues pueden utilizar WolframAlpha. Nada más teniendo en cuenta que a veces les puede dar el resultado equivalente, que es el mismo, pero presentado de otra forma. Y también alguna consideración de este tipo si es que tienen que sustituir o justificar su despeje. Pero si es algo muy sencillo, pues ya nada más lo revisan, que sea correcto y listo. Muy bien, y el siguiente ejemplo está muy bonito. Es una ecuación que tiene fracciones, pero que esto no los espante. Ya verán que es también fácil de resolver. Este ejemplo en particular lo tomamos de esta página que está muy bonita de Pulse Online Notes. Y en particular, ustedes, si se las dejamos en la parte de abajo para que la visiten, está en inglés, pero está explicada de una forma muy clara. Hay bastantes ejemplos desde álgebra, cálculo, ecuaciones diferenciales, etc. Entonces, esto se las recomendamos mucho y bueno, pues este ejemplo lo tomamos de ahí. Ahora sí, para resolverlo, bueno, vamos a despejar para R. Y en particular, bueno, vamos a tratar de dejar otra vez a la R sola. Pero si hay una operación como una multiplicación antes, bueno, pues hay que hacerla. Esta M nos está indicando que debe multiplicar primero a ese término y al segundo. Entonces, para hacerlo, aquí ya la dejé, otra vez la volví a escribir. Y ya nada más lo que voy a hacer es quitar los paréntesis porque ya voy a hacer la multiplicación. Esa M va a pasar multiplicando al 1. Cuando sea M por 1, ustedes ya se pueden olvidar de ese número 1 y escribir la M en su lugar. Porque M por 1 va a ser M. Entonces, ahí está. Y en el siguiente caso, si se acuerdan, a ver, aquí voy a subir para que la tengamos a la mano. Tenemos M por 5A por R. Entonces, la voy a escribir también momentáneamente. Y aquí la voy a dejar en esta posición. Bueno, entonces, en esta parte, M sobre B ya no hay nada más que hacer. Pero aquí volvemos a aplicar lo del ejercicio anterior. De que podemos dividirla M entre M y les va a dar 1. Así que la pueden quitar y ya sin ningún problema en la otra parte. Pues esto se va a simplificar a M sobre B 5AR entre nada. Porque ahora sí ya se va la M en la parte de abajo. Aquí nada más quedaría 5AR. Entonces, es M sobre B. Las M se eliminan y aquí queda 5AR. Bueno, ahora, si a ustedes no les gustan las fracciones, bueno, pues podemos tomar ventaja de esta situación. Bien, para quitarla necesitaríamos esta fraccióncita de aquí, de M sobre B. La podemos eliminar si multiplicamos todo, pero toda la ecuación por B. Como les comentaba, en matemáticas siempre hay consecuencias. Y una consecuencia de eliminar la B, pues es que justamente para poder eliminarla tenemos que tener una B que la multiplique. Y se puedan quitar. Entonces, aquí tengo la B que estoy agregando. Si ustedes quieren agregar algo como esto que estoy haciendo en una ecuación, tiene que ser a los dos lados. Entonces, ahí está lo que estoy agregando. Y bueno, pues ahora nada más hay que revisar qué operaciones tengo que hacer. Aquí en esta parte no puedo hacer nada más, lo voy a dejar así. Pero en esta es donde se elimina. En la que sigue tampoco puedo hacer nada y la voy a dejar así. Entonces, esta expresión ya simplificada, pues me quedaría nada más aquí una M. Así que podemos quitar ese término y dejarlo simplemente como M. Bueno, y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues como en el ejercicio anterior, tenemos que dejarlo del lado derecho, la R, como leemos. Así que esto lo volteé para el lado derecho, esta parte de aquí de M-5, A, B, R. Y la B por V la dejé del otro lado. Ahí está. Y después de esto, ya que tenemos aquí la R de este lado, pues acuérdense que tenemos que dejar solito la R. Entonces, lo primero que tengo que mover es esta M, esta positiva. Por eso ya la ven en esta segunda parte, en rojo y en negativo. Muy bien. Y ahora, ya falta muy poquito. Ya necesitamos dejar esto primero positivo. Si se fijan, como tengo el signo menos, la R debe de estar siempre positiva. Así que para eso voy a hacer otra modificación. Voy a multiplicar por menos los dos términos de la ecuación. Acuérdense, siempre hay consecuencias, no pueden cambiar un signo de repente y dejar la otra parte de la ecuación sin afectarlo. Entonces, aquí muy clarito lo pusimos en rojo del lado izquierdo y del lado derecho de la ecuación. Entonces, esta parte pues va a ser menos por menos, va a dar más, así que este ya lo puedo quitar. Y tuve que escribir el paréntesis porque como tengo dos términos del lado derecho, para recordarme que tengo que afectar o la multiplicación se tiene que hacer a los dos. Entonces, en esta primera parte va a ser menos por más, menos y menos por menos, da más. Ahora sí, ya puedo quitar los paréntesis. Y por último, ya está casi lista. Igual, ya lo que me está estorbando es el 5AB, pero ya lo puedo mandar dividiendo. Aquí está el resultado. Si se fijan, aquí vamos a subirlo un poquito. Aquí tengo ya el 5AB, bueno, ya está dividiendo. Solamente esto, para que se pueda, en matemáticas, si se fijan, en muchas ocasiones van a tener a los números que son positivos o las letras antes, como es lo primero que uno lee. Entonces, lo único que hicimos fue cambiar el orden. No se cambian los signos, ¿por qué? Porque están del mismo lado igual. Nada más se invierte el orden para que se quede todo más ordenado y acomodado. Y ya, eso es todo. Entonces, ya tenemos nuestro resultado. R es igual a M menos B por V entre 5AB. Bueno, pues llegamos al final de los dos ejemplos. Esperamos que este video les sea de utilidad y puedan ustedes resolver ejemplos cada vez más complejos, solamente siguiendo algunas reglas muy sencillas como las del álgebra. Y ya verán que van a disfrutar mucho hacer estos ejercicios. Bueno, pues ahora sí les mandamos un saludo muy fuerte desde México. Muchísimas gracias por vernos. Si el video les fue de utilidad, no olviden regalarnos su valiosísimo like. Bueno, pues ahora sí. Y también no olviden suscribirse. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.